¿Por qué me miras así? 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 Mientras me he visto otra vez ¿Por qué me miras así? 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 Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca, muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca, muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana, mañana que he pasado, que he pasado Y así, se va toda la semana, y yo, esperando, esperando No sé por qué, tú te portas así esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Si el mes, pasa y no te decides Presiento, que será mi desengaño Entonces, mi alma se tornará en llanto Y tú, pagarás por lo que finges No sé por qué, tú te portas así esquiva Esquiva, 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 esquiva Dime por qué, tú te portas así esquiva Esquiva, 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 esquiva Dime por qué, tú te portas así esquiva Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero, mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo, un pedacito del cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas En la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia La, 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 la Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierbabuena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que se roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas En la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Sobrecitos, sobrecitos, sobrecitos Un sabor Santa María Para viajar Esta me salió peor que la otra, compadre Elegante, preciosa, despampanante Pero muy interesada Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar, ni siquiera llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Supe la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Pintita No quiero perderte Que mantenerte Ay, 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 ay Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al Martín Ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Adiós Y sigue la cumbia Esto es Simba Simba Ya no pude callar Y te vine a buscar Así con mi corazón En las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Uno asiste en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti No valgo nada Rojo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas ¡Ay, hombre! ¡Jubia! Hoy He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar Así con mi corazón En las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Yo Te amo Sin ti no puedo vivir Y Y te extraño Y te extraño Que te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos Y caricia Yo sin ti No valgo nada Rompo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Música 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 Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada del mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Con las cargas lejos sufriendo dolor Sin ti Una persona con quien suspirar Una persona sin intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y color de amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Contigo veo la luz Para llorar, para poderte sanar Para nunca dejarte de amar Eres un reflejo del amor Es un reflejo del amor Es un reflejo del amor Es un reflejo del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mi Eres un reflejo del amor Es cuando se te da el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mi Eres todo para mi Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mi Eres lo más bello del amor ¡Suscríbete al canal! 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 Eres lo más bello del amor, que sin tu amor no era razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, del amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor Francisco Maldonado Yo que todo te lo di sin medida Yo que lo toco por amor, de que a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Que los fines para ti ya se ha dormido Tú crees que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera, pues si ves equivocada Tú crees que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera, pues si ves equivocada Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aún que tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando Aún que tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Echarme al olvido Echarme al olvido Y yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por favor dejé a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Que es fácil es para ti echarme al olvido ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera, pues vives de equivocada ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera, pues vives de equivocada Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando, aunque tú no estés ¿Cómo me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido? Echarme al olvido, cómo me ha dolido Cómo me ha dolido el echarme al olvido Música 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 Esta es la historia tan triste que vivo Me desespero Me desespero y me siento confundido Y es que no tengo quien consuele el minuto de este corazón Dime lo que es consciente que tengo Me siento raro y a través del tiempo Sigo esperando que regreses a mí, mi tan querido amor Música Desconsolado y extraño tu pelo Tus rojos, labios y esos hojas son negros Tu dulce forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó Desesperado, veo subir el tiempo Que corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegue su amor Música No hay primavera desde aquel día que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las ropas Que tú plantaste y así no se ha secado en este corazón Música Que se muere por ti Si tú no estás amor Si no vuelves jamás Te muere mi corazón Música Desconsolado y extraño tu pelo Tus rojos, labios y esos hojas son negros Tus dulce forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó Desesperado, veo subir el tiempo Que corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegue su amor No hay primavera desde aquel día que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las ropas Que tú plantaste y así no se ha secado en este corazón Música Que se muere por ti Que se muere por ti Si tú no estás amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón Música 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 Me volví a acordar de ti Música 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 Todavía, recordé aquellas horas, los besos que dejé en tu boca Y al amor que te entregabas, toda Y tú te fuiste, y hoy sé mi vida Desde ese día, no supe más de ti Pero de golpe, indiscretamente Tu recuerdo, se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente Honestamente me parece mentira Volver a recordar de ti Todavía Esas noches que te amaba Tu seductora timidez Te regalabas a la luna Amándome Y tú te fuiste Y hoy sé mi vida Desde ese día No supe más de ti Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente Desesperadamente Y me volví a acordar de ti No sé cómo empezó todo Mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento Dino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo Mas hoy te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Yo sé lo que es el tormento Y ahora te doy la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Tapó, 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 tapó Licenciado Leopoldo Cano Y aquí toca, la frente a mí Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cuál es el que he tenido Con el alma ambiciones Más resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosas Y mi alma está llorando Cambo, Cambo, Cambo Julio César, Guerrero, Gerota Quinto Rolando, Guillermo Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cuál es el que he tenido Con el alma ambiciones Más resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosas Y mi alma está llorando Shakira Y Gira Goza Goza Hey 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 Patito Corazón de Nubia Estás enamorada Estás enamorada Dulce colegiala Tu primer historia Sueñas todo el día Te notan cambiada Estás distraída Y no dices nada Dulce mujercita Ay chiquilla Ay chiquilla loca Te has enamorado Corazón de novia Dulce mujercita Es tu amor primero Niña enamorada Has tocado Has tocado el cielo Música Miras el espejo Para estar bonita No te ves tan niña Desde el primer beso Y escuchas Y escuchas canciones Y escuchas canciones En tu cuarto a solas En el solo piensas Quieres verlo ahora Dulce mujercita Ay chiquilla Ay chiquilla loca Te has enamorado Corazón de novia Dulce mujercita Es tu amor primero Niña enamorada Has tocado Has tocado el cielo Dulce mujercita Dulce mujercita Dulce mujercita Ay chiquilla loca Te has enamorado Corazón de novia Dulce mujercita Dulce mujercita Es tu amor primero Niña enamorada Has tocado el cielo Dulce mujercita Dulce mujercita Dulce mujercita Dulce mujercita Dulce mujercita Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un hermoso sueño De una mujer especial Toda vez existiría nada más en mi imaginación, en un lindo sueño y en mi corazón Ay amor, como viste mi corazón, tanto amor que te da el suministre servidor Ay amor, como viste mi corazón, tanto amor que te da el suministre servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Ay amor, como viste mi corazón, tanto amor que te da el suministre servidor Ay amor, como viste mi corazón, tanto amor que te da el suministre servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Eres mi alma Eres mi cielo, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero mucho, yo quiero mucho, yo quiero mucho Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, en esta vida mi amor aleña mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento Y el sabor de arón, su proposición Para ti Cielo haz, son tus lindos ojos medial, nadie es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo haz, son tus lindos ojos medial, nadie es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida Mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo haz, son tus lindos ojos medial, nadie es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo haz, son tus lindos ojos medial, nadie es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Como duele no decirlo, amor amor Como duele no decirlo, amor amor Que te amo, que te amo pero está prohibido, amor amor Hoy que estás enamorada, y esa persona no soy yo Amor, como le digo a mi corazón, que tú me tienes como un amigo más Que estoy, entre la espada y la pared Amor, de quien me tuve que enamorar Amor de novelas, amor imposible El que siente deseo de ti, irresistible Amor de novelas, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Yo conozco tus secretos, amor amor Me confiesas como son sus besos, amor amor Y yo muriéndome de rabia, por no ocupar ese lugar Amor, esta locura de amarte así Estás bajo llame en mi corazón Porque tuviste que conocerlo a él Y no enamorarte antes de mí Amor de novelas, amor imposible Amor de novelas, amor imposible El que siente deseo de ti, irresistible Amor de novelas, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novelas, amor imposible Amor de novelas, amor imposible Irresistible Amor de novelas, amor imposible 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 Amor siempre te quise ver, siempre fui yo quien te guste Y tu jugaste con mi amor, y tu jugaste con mi ilusión Siempre fui que pensando en ti, tu no sabes cuanto sufrí Porque te fuiste mi amor de mi, porque te fuiste que no te di Ahora vuelves como si nada hubiese pasado, solo buscando un cariño vuelves a mi lado Pero te digo vete, amor te digo vete, pero te digo vete, no sabes cuanto sufrí Pero te digo vete, amor te digo vete, pero te digo vete, no sabes cuanto sufrí ¡Vete, vete, vete! ¡No, no, 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 no ¡Allí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuida cumbia! ¡Qué ahora más! ¡Ça! Pólia cumbia! Ahora vuelves como si nada hubiese pasado Sola buscando un cariño vuelves a mi lado Pero te digo vete, amor te digo vete Pero te digo vete, no sabes cuanto sufrir Pero te digo vete, amor te digo vete Pero te digo vete, no sabes cuanto sufrir ¡Adiós!